Antonello da Messina, Virgen de la Anunciación Como si de un retrato se tratara, la Virgen aparece recortada sobre un fondo neutro, cubriendo su cabeza con un manto azul y proyectando su mano derecha hacia el espectador para recibir al Ángel y al Espíritu Santo. En primer plano, una escribanía con un libro abierto aumenta el efecto de perspectiva. La iluminación ha sido sabiamente aplicada, resaltando la belleza de María y resbalando por el manto para concentrarse en su mano, recordando obras de Piero de la Francesca, aunque Antonello aporte un mayor interés por el claroscuro.